Muchas gracias a todos ustedes. Esta nueva tecnología, este servicio que se presta hoy día a los operadores para que puedan a través de los satélites de O3B llevar el internet, llevar el procesamiento de datos a zonas del interior del país, es justamente una parte muy importante de la política de inclusión social. La conectividad no solamente es que se tiene que dar a través de las vías férreas, carreteras, puentes, guaros, sino también a través del internet. Todo esto, lo que en el fondo nos da un mensaje es que cada día el tiempo tiene más valor. Y si el tiempo tiene más valor, hay que dar todas las facilidades tecnológicas para que el ciudadano de a pie pueda utilizar su tiempo de manera creativa, de manera eficiente, de manera productiva. Ese viejo refrán cuando uno iba al interior del país y le decía ¿y qué está pasando en Lima? ¿o qué está pasando en el mundo? Poco a poco debe perder profundidad, porque en la medida que llevemos el internet, en la medida que llevemos a través del internet, que llevemos la información, la gente sabrá en tiempo real qué está pasando en cada ciudad del mundo, qué está pasando en su país. Y de esa manera podrá integrarse también a lo que es la dinámica propia de un país como el Perú, que cada día quiere salir adelante. Este sistema hoy día nos permite mejorar nuestra calidad para el desarrollo, porque se articula con las fibra óptica de banda ancha, se articula con todas las concesiones que se están dando para que los operadores de telefonía tengan mayores facilidades para competir y que el beneficio de esa competencia llegue al ciudadano de a pie. Este esfuerzo es parte de una política, vuelvo a repetir, de inclusión social, en el cual creemos que para que haya desarrollo necesitamos incorporar a millones de peruanos y peruanas que hoy día no se incorporan todavía productivamente al mercado nacional. Tenemos que incorporarlos. Y qué mejor manera de incorporarlos es llevando el desarrollo a sus comunidades, llevando al Estado a sus comunidades. Y con la carretera, el puente, con el internet, y a través del internet, la telemedicina, el telediagnóstico, la teleeducación, dándoles facilidades para que desde el interior del país puedan tener cursos de capacitación, puedan estudiar técnicas, puedan estudiar idiomas, puedan estudiar lo que quiera la gente. Y eso les da la libertad de escoger un camino que al final les redunde en beneficios económicos a él, a ella y a toda su familia, y por ende a su entorno, a su comunidad. Crear las condiciones del cambio es justamente esa gran transformación, de darle oportunidad a los que históricamente no tuvieron oportunidades porque el Estado tardó mucho en llegar al interior del país. A través del internet, a través de estos servicios, podremos llegar con mayor rapidez, mayor eficiencia, a nuestros vecinos, a nuestros con nacionales que están en el interior del país. Por eso estoy aquí, porque quiero con mi presencia expresar la voluntad política de este gobierno, de que vamos a continuar alentando, dando las facilidades y generando las condiciones para mejorar la conectividad con los pueblos del interior del país. Muchas gracias.